¿Dónde está Zoyla? Mira, mira, yo no voy a tu oficina a meterme, no voy a tu, discúlpame, a tu oficina no me voy a meter. Mario, a tu oficina no me voy a meter, tengo instrucciones. ¿Qué te dijo ella? Digo, tengo instrucciones. ¿Qué te dijo Zoyla? No te va a entender. ¿Por qué? No me comentó, la mamá dijo que no te va a entender. Digo, yo a tu oficina no me voy y me meto, nada más hay que respetar, por favor. ¿Pero qué te dijo, o sea, por qué no me quiere entender? Ya te lo dije, ya te lo dije. Le ha venido a buscar tres veces ya con esta. Ya te lo dije, ya te lo dije. Si me estás llamando, no hay ningún problema. No, no sé, yo sé que no hay problema, no es nada malo. Pero, pero ¿por qué no me quiere atender Zoyla? O sea, ¿qué razón te dijo? Está ocupado ahorita. O está ocupado. ¿Me va a atender después? No sabés, si te lo ha dicho, estoy muy ocupado. O hoy no me puede atender, o cómo está la razón. No puedo atender porque estoy muy ocupada, nada más. Por favor. Sí, bueno. Bueno, vemos aquí que está la puerta cerrada. La puerta cerrada. Discúlpame, o sea, yo tengo que pedir permiso para entrar a tu oficina. Sí, Mario. Sí, yo sé. Mario. Yo sé que, yo sé. Este es un lugar público, la gente de la ciudadanía viene. Acá es un lugar público. Pero, ¿cómo va a ser un lugar público? Para la gente, para los contribuyentes. Bueno, si el contribuyente quiere entrar aquí, ¿se le va a restringir el acceso? No, es que está ocupada. Por eso me dijo que no te puede atender porque está ocupada. Por eso te dijo, la inicial, yo le comuniqué, me dijo, estoy ocupada, no lo puedo atender ahorita. ¿Pero me comentaste que era por la nota que había publicado? No, no, no te comenté nada. Me dijiste, ¿es por la nota que publicaste? Yo te dije, te dije. Tú pon lo que tú gustes. Te dije yo, Mario. Mira, tú pon lo que tú gustes. Pero es verdad lo que publiqué. Tú pon lo que tú gustes. Entras y te quitan el teléfono. Tú pon lo que tú gustes. Yo no te puedo decir qué es lo que pongas. Tú pon lo que tú gustes. Por favor. Pero, ¿por qué lo niegas? Ya ante la cámara. ¿Por qué lo niegas ante la cámara? No, no, no estoy dejando. Bueno, te digo, tú pon lo que tú quieras, no hay ningún problema. Sí, 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 yo creo. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.